Hoy juega Perú en el estadio nacional y todos los ciudadanos tenemos que alentar Hoy gana, gana, gana el Perú, caramitos, carteros, gana el Perú ¡Gareca, te amo! ¡Gareca, te amo! ¡Esta, Gareca! ¿Están preparados para la sorpresa que nos ponen el día de ayer? Bueno, estamos aquí, abajito, porque ya están preparados cuatro días ¿Para tomar por allá? ¿Papi? Ecio, por allá, Josimar y Marisa ¡Vamos!